La pelota para Marricos, Mata, rompe para adentro el Mar Platense, vale, se frena el Mar Platense, es para 3 y fue, Mata, gira y prueba y clava, toca para Sández, toca para Mata, es para 3, triple. Pasa de transición defensiva, ataque en un Santiamén, San Lorenzo, Mata que rompe, descarga para Scala, que llegó al otro lado, tira para 3, camina por el arro, sale el rebote de Mellinze. En 4 minutos y medio, Mata tira para 3, triple de San Lorenzo. Y ahí arregla la situación. Díaz rompe contra Bildosa, pase para Calfani, Scala para Mata, rompe Marcos, ataca el eje, bandeja, con tablero, le falta hacer llover a Mata nada más. Sí. Mata en 45, tira para 3, triple del ciclón. Bueno, ahí está redimiéndose. Al Moreno, mil rayitas. Mata recibe del Penca, Marcos para 3, triple de San Lorenzo. En realidad Mar del Plata jugó en 3, porque también jugó para Kimberley. Mata para 3, triple de San Lorenzo. Mata de muy lejos, Marcos de 8 metros, tira para 3, triple. ¡Gracias!